La necesidad del Espíritu Santo Yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mikeas 3.8 El ser humano es débil, y no hay poder alguno en él a menos que Dios lo llene de su Santo Espíritu. Eso fue lo que ocurrió cuando envió al profeta Mikeas a denunciar la rebelión de Israel. Como vemos en el texto de hoy, el anhelo de Cristo es que todo aquel que lo recibe y lo acepta como su Salvador sea lleno del fuego del Espíritu. Esta es nuestra gran necesidad, ya que el Espíritu provee poder, fortaleza, conocimiento, sabiduría, virtudes y dones a sus hijos para que estén preparados para el reino de los cielos y para proclamar su Evangelio. Juan el Bautista bautizó con agua para arrepentimiento, pero Cristo lo hizo con fuego del Espíritu Santo. El fuego completa la obra que el agua comenzó. Si hay fuego en sus hijos, los corazones fríos serán encendidos, y los huesos secos se llenarán de carne, tendones y fuerza. La dispensación en la cual vivimos ha de ser para los que piden la dispensación del Espíritu Santo. Pedid su bendición. Es tiempo de que seamos más intensos en nuestra devoción. Por todo esto, el derramamiento del Espíritu es esencial. Debemos orar por él. La iglesia de Dios requiere urgentemente de este poder. No podemos depender de la forma o la maquinaria externa. Lo que necesitamos es la influencia vivificante del Espíritu de Dios. Es el tiempo de la lluvia tardía cuando el Señor dará liberalmente de su Espíritu. Sed fervientes en la oración y velad en el Espíritu. La presencia del Espíritu entre nosotros es indispensable, ya que es la que produce nuestra conversión y transformación. Por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, habrá fuego en nuestros huesos, esperanza para ser salvos, y gozo por el Evangelio. Busquemos a Dios en este día, pidiendo su Espíritu Santo y su poder incalculable, y Él estará con nosotros. Nos levantamos en esta mañana, reconociendo que eres Dios sobre todas las cosas. Dirígenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo para conocer el bien y el mal, y poder hacer buenas decisiones durante este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.